los contratistas independientes. ¿Quiénes son los contratistas independientes? Son aquellos contratistas que no son empleados, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como contratistas independientes debemos saber, conocer cuáles son las reglas que están en el entorno de un contratista independiente. Y necesitamos saber cómo estos contratistas independientes se clasifican. Vamos a conocer las diferencias entre empleado y subcontratista. Ahora, usted siendo dueño del negocio deberá determinar si es uno o si es otro. Podemos pensar que esto es muy fácil, pero aunque se mire que sea muy fácil determinar, hay que saber hacer. No son todos los que si yo no quiero pagar el impuesto al empleo, ya puedo, perdón, ya puedo pagarles nomás 10.99. Eso no está, no es así. A un empleado se le debe retener los impuestos. Impuestos sobre el ingreso, que es el federal tax, ingresos sobre los pagos de seguro social para la jubilación y el Medicare para que tenga un seguro de salud cuando se jubile. Los impuestos que se pagan el SUTTA, el State Employment Tax, el SUTTA y el FUTTA son impuestos. El FICA, en cambio, es el federal taxes. Hay tres cosas, FICA, FUTTA y SUTTA que se debe pagar. Por eso, los contratistas independientes no pagan eso, porque ellos van a pagar sus propios impuestos. Entonces, se conoce que un contratista independiente hace un trabajo por cuenta propia. Un subcontratista estaría dentro de la misma clasificación que los contratistas independientes. Un subcontratista trabajo por mi cuenta. Si una persona es dueña de su negocio y provee servicios a otros negocios similares, ahí le pagamos como outside services. Se considera que esta persona está trabajando por cuenta propia. Si usted me envía a mí a que haga una declaración de impuestos para su cliente, usted está haciendo un outsourcing, ¿no es cierto? Y no me va a pagar un salario. Me dice, señor Carlos, ¿cuánto me cobra por preparar esta declaración de impuestos? Yo no soy empleado. Y hago cosas en mi propio tiempo. Por eso, usted me pregunta, oiga, ¿y cuándo me podría entregar? Es diferente cuando su empleado está en su oficina y le dice, ¿qué pasó esto? Lo necesito, pero ya cinco minutos. Entonces, usted a un subcontratista independiente no le va a decir, ya necesito ya. Le digo, un ratito, tengo otras cosas que llegaron antes que usted. Entonces, ahí vemos cuáles son las dos diferencias. Dos diferencias. Dos diferencias básicas. Por eso sabemos, necesitamos saber cómo determinar si es un empleado o si es un contratista. W2 o 1099. Mire, el IRS hace énfasis, un profundo énfasis en esto. ¿Por qué? Porque los impuestos que se pagan son los impuestos del fondo, del tesoro. Prácticamente de eso vive este país, de los impuestos. Y si una persona no cumple con pagar estos impuestos, entonces le está estafando al gobierno. Generalmente las personas no determinan la complejidad que es esto. Usted se ha dado cuenta que cuando una empresa no paga el Trust Fund, que es el FAICA, o sea, el Seguro Social, los impuestos federales, el FUTTA y el SUTTA, las retenciones que ha hecho al empleado, inmediatamente están las cartas. Y si no están las cartas, está el teléfono del auditor que le está llamando. Y usted como contador debe haberse dado cuenta, porque la gente dice, ah, después pago. El problema es que va a pagar con penalidades y todo, ¿por qué? Por no organizarse. Y ahí está nuestra labor, el organizar a los clientes. El hacer que esta gente piense y sepa que si contrata a una persona, es como trabajador, es W2. W2. Si es una persona diferente, entonces va a ser 10.99. Aquí dice, el horario depende si cumple un horario, sin importar el trabajo o de si cumple un contrato o trabajo específico. Se da cuenta, mire, cumple un horario en el trabajo o cumple su trabajo por un contrato, sin importar el horario. En limpieza, por ejemplo. Yo voy a trabajar para una empresa de limpieza. Y la señora me dice, mire, tienes que estar aquí a las 7 de la noche. 8, 9, 10, 11, 12. Hasta las 12 de la noche trabajamos 5 horas y van a un montón de empresas a limpiarlas, ¿no es cierto? O yo le llamo a la señora que es dueña de ese empleo y le digo, mire, yo necesito que usted me limpie estas oficinas. Yo le voy a pagar por 3 horas cada oficina todos los días. Si usted hace su trabajo en media hora, en 15 minutos, a mí no me importa. Yo necesito que cumpla el contrato. Cuando somos empleados, cumplimos el tiempo de trabajo. Es diferente a cumplir el contrato. Trabajo específico, sin importar el horario, contrato. Tiempo desarrollado en el empleo. Empleado. Bueno, una empresa de contabilidad tiene subcontractistas, sus empleados son los que tienen un horario específico, que se le paga un salario y cumplen con todos los requerimientos que se les pide durante la jornada de trabajo. Esta empresa contrata a una persona de limpieza para que todos los lunes la oficina esté limpia para la nueva semana de trabajo. Esa persona es tratada como contratista, ya que puede realizar su trabajo de limpieza en cualquier momento entre lunes y sábado o domingo. Solo debe tener listo el trabajo para el día lunes. Miren, miren la diferencia de un contratista o de un subcontratista. Entrega el contrato. El otro entrega su tiempo en el trabajo.